Cabe más pronto un hablador que un cojo, ¿verdad? Recuerdo que cuando Felipe Calderón ya empezaba a posicionar a su esposa la calderona que quería y todavía insiste en hacerla presidenta, pero en ese entonces cuando todavía estaba en el PAN, Rafael Moreno Valle era uno de los que criticaba esto, decía que Calderón quería volver a gobernar a través de la calderona que por eso estaba empujándola y que eso no estaba bien. Bueno, pues ahora entonces el delincuente Rafael Moreno Valle que nos explique cómo es posible que pretenda perpetuarse él también por medio de la esposa de Marta Erika Alonso Hidalgo, la esposa de Rafael Moreno Valle que desde ahora el cártel del PAN ya está postulando para que sea la gobernadora del estado de Puebla. Yo nada más quiero recordarle a la gente quién es Rafael Moreno Valle y que obviamente piensen que si esta señora llega a la gubernatura en el estado de Puebla, pues se va a repetir todo lo que ocurrió con Moreno Valle. Rafael Moreno Valle que al principio de su gubernatura fue conocido como el gobernador Bala, ustedes se acuerdan? Bueno, fue él quien ordenó que dispararan en Chalchihuapan, fue él quien ordenó la represión brutal contra el pueblo que estaba manifestándose en aquella ocasión y donde perdió la vida a un niño. Fue también él el que creó escuadrones de la muerte para después de haber asesinado a un niño junto con sus cerdos policías, se iniciara una persecución por Chalchihuapan donde nosotros vimos y hay videos de grupos armados que llegaban a las puertas de las casas, levantaban a las personas y se las llevaban hombres vestidos de gris, que no eran ni policías, que no eran narcotraficantes, sino que era un escuadrón de la muerte creado por Rafael Moreno Valle. Y tampoco debemos olvidar que durante su mandato se reprimió de una manera brutal a todos, a todos los activistas que estaban en defensa del territorio. El Frente de Pueblos en defensa de la tierra del Estado de Puebla fue quien más padeció todo esto por oponerse al proyecto integral Morelos. Y vimos también gracias a Rafael Moreno Valle en la cárcel a mujeres de la tercera edad que tenían por delito haber sido comisario ejidal. Ese era el único delito. Y la forma de presionar que tuvo el delincuente Rafael Moreno Valle a esta mujer, en el caso de Nedina Rosas, fue meterla a la cárcel para que firmara, para que entregara sus tierras, para que permitiera que por encima de sus tierras pasara un gasoducto que ponía en riesgo la integridad de todas las personas que viven en estas comunidades. Ese es Rafael Moreno Valle, un criminal. También es el gobernador que permitió que el feminicidio se convirtiera en uno de los problemas más graves del Estado de Puebla. Y ahora continuado por el imbécil de Gali, pero todo inició con Rafael Moreno Valle. La pregunta es esa entonces para la gente de Puebla, ¿de verdad le pueden otorgar un voto a la esposa de este criminal? ¿A poco de verdad ustedes creen que Marta Erika va a gobernar sin que Rafael Moreno Valle meta la mano dentro de la administración? Claro que no. Sería el heredarle a Moreno Valle otra vez la gubernatura y seguir haciendo de las suyas. A terminar el trabajo que no concluyó, el trabajo de entregar territorios, de reprimir al pueblo, de encarcelar a opositores. No acabó el criminal y ahora quiere que su esposa continúe esto, obviamente dirigida por él. Es un asco pensar que esta señora pueda ser gobernadora del Estado de Puebla. La gente de Puebla tiene que pensar muy bien antes de darle un voto a esta mujer porque ya sabe que detrás de ella está uno de los criminales más peligrosos de México, Rafael Moreno Valle. Este es el cártel del PAN, el que critica que se hagan cosas que después hace. Y entonces cuando el cártel del PAN lo hace, parece según ellos que está muy bien. Qué vergüenza que esta señora pudiera ser gobernadora del Estado de Puebla.